Hola, bienvenidos a mi canal Hombre Consciente. Gracias por estar aquí. El día de hoy voy a hablarles de un tema que por lo general siempre se toca en las conversaciones entre hombres, que es acerca de la seducción. Pero claro, no siempre decimos la seducción, pero son conversaciones que tenemos a veces entre amigos más cercanos, cómo te va con una novia, cómo te va con tal chica, etc. Y me he dado cuenta que estos temas en diferentes ocasiones no se hablan mucho por temor, por temor a la burla, por temor a qué van a decir mis padres, qué van a decir mis amigos, si les digo que estoy enamorado, que no me va bien, etc. La gente por lo general se da cuenta, digo la gente, las personas más cercanas a uno, se dan cuenta de que algo está mal cuando nos va, no también en la interacción con el sexo opuesto, cuando nos ven que estamos con un estado de ánimo muy bajo, que estamos decaídos, no queremos comer, no queremos hacer las tareas, no tenemos concentración en nuestras ocupaciones diarias. Entonces la gente se da cuenta, la gente, amigos cercanos, se dan cuenta de que algo no está bien. Y precisamente este es el tema que les traigo hoy, el tema de la seducción. Muchos hemos crecido viendo novelas, películas, oído canciones acerca de estos temas, de cómo es la conducta que tiene que tener el hombre cuando se aborda a una mujer. Y por lo general siempre es tratando de convencer a la otra persona, tratando de demostrarle que uno es el mejor, que uno puede, que uno tiene el control, etc. O sea, siempre el hombre es el que tiene que buscar una forma de hacer que la otra persona caiga, que es como una especie de víctima. Entonces, eso yo quiero desmitificarlo, al menos para mí. Respeto la opinión de cada uno de ustedes, pero al menos para mí, yo creo que la seducción empieza por uno mismo. Empieza por verte a ti mismo, saber cuáles son tus límites, cuáles son las áreas de tu vida con las que debes trabajar, las que debes empezar a moldear, empezar a pulir. Porque estas cosas nadie nos habla, no nos hablan en la escuela, no nos hablan en el colegio, no nos hablan en la universidad. Vemos las consecuencias de lo que ocurre cuando nadie nos las conversa, no nos habla. Suicidios, borracheras, drogas, gente que pierde su vida porque tiene alguna decepción amorosa. Ahí nos damos cuenta recién de que algo no estaba bien, pero no nos damos cuenta el origen. Entonces el origen es ese, el de la seducción. Para ser un seductor yo creo que uno debe empezar por uno, debe seducirse a uno mismo. El seductor se seduce a sí mismo, reconoce el valor que tiene, se mejora a sí mismo cada día, se convence de que tiene las capacidades para lograr lo que quiere. Siempre yo cuando converso con las personas con las que se puede hablar de estos temas, porque no todas las personas a veces están preparadas para hablar de estos temas. Entonces yo les digo, empieza por ti mismo, empieza por verte en el espejo, empieza por quererte a ti mismo. Hay un pensamiento, un verso, en un libro muy conocido, un libro sagrado, muy conocido como la Biblia, que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces la medida de amor que uno da al prójimo es la que uno siente por uno mismo primero. Si tú no tienes amor, no te respetas, no te cuidas, ¿cómo puedes tú decir que amas a otra persona o que quieres amar a otra persona? Es algo imposible. Y tú te das cuenta por la forma en la que anda esa persona, cómo anda vestido, cómo anda en su imagen personal. No estamos hablando de marcas ni estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de el cuidado, el cuidado de la persona. Cuando tú ves a una persona que anda bien cuidada, que se respeta a sí mismo, que se siente aprecio, amor por sí mismo, te puedes dar cuenta que esa persona se quiere y tiene ese amor y ese afecto para dar, para compartir incluso con las demás personas. Y eso puede ser un indicador muy bueno. Como te decía, una persona, un seductor, busca mejorarse a sí mismo cada día, busca ver qué defectos o qué virtudes o qué áreas de su vida están fallando, están faltando para pulirlas, para ponerles atención y mejorarlas. Lo interesante del ser humano es que podemos mejorar, podemos cambiar. Si algo no está bien, podemos empezar de nuevo. Si algo nos está fallando, podemos pedir ayuda a alguien más cercano, que nos dé una mano, que nos dé un consejo, que nos ayude a resolver ese problema. Entonces, por ejemplo, una persona tímida, no, no, yo no puedo acercarme a esa persona porque soy tímido, no puedo hablar, que me dice que... Bueno, eso no estás condenado a hacerlo para toda la vida, porque puedes cambiarlo, puedes mejorarlo, puedes tomar cursos, puedes practicar con las personas más cercanas, puedes en tu cuarto mirar al espejo, hablar al espejo, puedes practicar con otra persona más cercana a ti, que te ayude, y poco a poco, y poco a poco, puedes ir avanzando, y puedes ir mejorando ese detalle que tienes en tu vida. Salud, estoy tomando té. Y eso es interesante. Otro punto que quería decirles, por ejemplo, es que una persona cuando tiene, cuando tiene mucho para dar, cuando trabaja en sí mismo, cuando se la cree, que es una persona valiosa, y que puede aportar a la otra persona, siempre busca brindarle una buena experiencia a las demás personas. Nunca trata de que la otra persona viva una mala experiencia, siempre el buen seductor trata de que la otra persona, tomarla como está, y dejarla mejor de lo que estuvo. Ese punto lo voy a hablar más luego. Pero siempre uno tiene que tratar de buscar ser la mejor experiencia para esa persona. Hoy en día mucha gente llora, está triste, muy deprimida, por diferentes situaciones, por diferentes situaciones. Entonces, si tú, que quieres ser una persona atractiva, un seductor, en el buen sentido de la palabra, tienes que aprender a darle valor a esas personas, con las que tú compartes. Tienes que tú volverte en una mejor experiencia. Que esa persona cuando se vaya de la cita contigo diga, qué bien que me trató esta persona, qué bien que me sentí con esta otra persona. Acuérdate que las mujeres no se fijan tanto en el físico, no sirve que te peines para la derecha, para la izquierda, etc. Tienes que cuidarlo porque es tu imagen, pero no creas que eso te garantiza el éxito con las mujeres. A las mujeres les gusta cómo tú las haces sentir, cómo tú las haces sentir. No tanto el físico, los ojos verdes y eso, no. Eso puede atraer cierto grado, pero no es lo que las convence en realidad. Y eso puede, si hay una chica que nos está viendo, puede comentarlo aquí abajito, y contarnos, y corroborar, que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces una de las cosas que el seductor busca siempre es ser la mejor experiencia para la otra persona, buscar ser ese oasis, esa vitamina, esa serotonina, esa dopamina para la otra persona, brindarle esa experiencia. Nunca estar con tus problemas, amarguras, con tus dolores. Puedes contar detalles, alguna cosita, pero nunca puedes estar tú haciéndole que la otra persona viva un momento desagradable cuando esté contigo. Otra cosa que te quiero decir es que un seductor siempre busca, bueno, como ya te lo dije, busca mejorar a la otra persona, y busca ser la mejor experiencia. Siempre tiene que ser ese el propósito, buscar ser la mejor experiencia, ser una persona que cada día se está mejorando en sí mismo, cada detalle de su vida que tiene que ser mejorado, identificarlo, saber que sí lo puedes cambiar, no importa si estás cabajoneado, estás caído, son rachas, son turbulencias, como yo siempre le digo, es como que vayas en un avión, no creas que todo va a ser igual, siempre va a haber un momento de turbulencia, va a haber otro momento de paz, la vida es así, son rachas, son momentos, momentos, y de cada uno de esos momentos tú tienes que aprender, porque cada detalle, cada momento que tú estás viviendo, tiene una lección para darte, tiene una lección para darte. Hay una parábola que me gusta, que dice que Jesús iba con uno de sus discípulos, ¿verdad? y iba por el camino y de pronto hay un perro podrido en medio del camino y los discípulos se taparon la nariz y salieron corriendo, alarmados, porque apestaba ese perro podrido. Dice que Jesús se inclinó y le tomó el rostro del perro y dijo ¡qué hermosos dientes! ¡qué hermosos dientes! O sea, hoy en día una persona rebelde no es el que tira piedras a las propiedades privadas, incendia, casas y sale a cerrar calles, no, hoy una persona rebelde es una persona positiva, una persona que a través de su talento nutre al mundo y encuentra en cada situación por más difícil que sea una oportunidad, lo mejor, algo que pueda rescatar. Entonces, conviértete tú en esa persona. Esos rasgos son muy seductores en una persona. Nadie quiere, date cuenta de algo, nadie quiere estar al lado de una persona que no, que no le deja una buena vibra, no le deja una buena energía. Nadie quiere estar al lado de una persona triste. Hoy más que nunca una persona positiva y una persona con buena energía es como un imán que atrae a las personas y no solamente en el plano sentimental a las mujeres, sino más bien en todo ámbito, en todo ámbito. Amigos atrae oportunidades de trabajo, oportunidades de crecer en lo profesional, etcétera, etcétera. No solamente en el plano sentimental, pero bueno, en este caso estamos hablando en el plano sentimental. O sea, nadie se acerca a una persona toda así que anda todo el tiempo como un puente roto, como una nube negra. No, no, no. Entonces, mi consejo del día de hoy es este. Animarte que si está pasando por un momento una turbulencia, son turbulencias, sea inteligente y trata de encontrar como Jesús en la parábola que te indiqué lo bonito de una situación fea, de una situación difícil, de una situación maloliente. Trata de encontrarle lo mejor y esas cosas, esos pequeños detalles que tú vas trabajando en ti, te van a ir convirtiendo en una mejor persona y en un seductor 10 sobre 10. Bueno, amigo, querido, yo me despido sin antes recomendarte este libro. Este hermoso libro. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Aquí lo tienes. Muy, muy bueno. Para que aprendas cómo comunicarte con las mujeres, cómo saber interpretar lo que una mujer muchas veces nos quiere decir. porque si te has dado cuenta que a veces dicen una cosa y nosotros entendemos otra, ¿verdad? Entonces, para eso te recomiendo este libro. Es muy bueno, te va a ayudar para entenderlas, bueno, tratar de comprender un poco más y yo sé que te va a servir. Bueno, mis queridos, si este video te ha gustado, pues la mejor manera que ustedes tienen de agradecerlo y de expresarlo es darle un like y suscribirte para traerles más historias, más tips, más consejos y recuerda que soy Gawas Style, tu hermano mayor, el que te dice las cosas que necesitas oír. Siempre te voy a decir lo que necesitas oír. Te voy a despeinar. No te voy a acariciar, te voy a despeinar porque la verdad incomoda, es verdad, pero no peca. Entonces, es que bueno que alguien te lo diga porque estas cosas muchas veces se callan en los hogares. No te lo dicen tu mamá, no te lo dice tu papá y a ti te da vergüenza también preguntar estas cosas. Entonces, para eso estoy yo, tu hermano mayor, Gawas Style, el que te va a decir todas las cosas que tú necesitas oír. Te mando un abrazo, buena energía y hasta el próximo video. Adiós.